Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con Noé de Batman que nos va a platicar un poco primero de cómo le ponen las carreras y segundo sobre el proyecto de cursos que ya viene o que va a tener en puerta pues este, motoservicio express o motoservicio extremo Batman Hola amigos del auditorio, buenos días pues bueno, las carreras estuvieron fantásticas, muy buena organización todo el deporte en motor, una vez más aquí porque se han ido dando al máximo con Racing Team Batman, mugroso Racing Team que también fue uno de mis patrocinadores lemax.com, motorcycle.com que es el que nos patrocinó todo el evento para que tuviéramos la oportunidad de estar aquí en las carreras de motocross dimos un buen espectáculo los pilotos de Corpo Escondido en lo personal, a todos los niños que estuvieron conmigo en ese momento son mis ángeles, les agradezco muchísimo porque me da la oportunidad de estar vivo una vez más esta carrera fue dedicada para ustedes, para mi familia esta carrera fue la corrí, bueno para vencer los obstáculos de mis enfermedades que tuve los infartos, los derrames cerebrales y bueno es un mensaje para todos mis amigos que están enfermos para todas las personas que sienten que ya la vida se les acabó échenle todos los kilos, doy un testigo viviente de que si quieres seguir adelante con todas las fuerzas del mundo, adelante el deporte te espera, es tu mejor sanación y con respecto a los cursos que ya vienen en puerta importantes para Corpo Escondido Ah, una gran noticia, Itálica nos va a dar la capacitación para que seamos instructores de manejo ya oficiales y el 14 de diciembre, fecha tentativa, vamos a dar cursos gratuitos de manejo para principiantes y avanzados estos cursos que vamos a dar son como manejo defensivo, ofensivo y para los principiantes, nosotros vamos a tener las motocicletas no necesitan traer tu moto, ni comprarla en ese momento aquí yo te voy a dar todo el equipo necesario para que tu aprendas Algo importante, los costos de los cursos Free, gratis Entonces ya bien, es una muy buena oportunidad para venir a aprender a andar en motocicleta de manera adecuada y por qué no con un experto, comparto Bueno pues esto es todo, algo más que quieras te comentar Saludos a todos mis fans, a mis amigos Y un abrazo para Doris, mi amor de mi vida, muchas gracias